Y claro, cuando uno termina recorriendo, cuando yo vi la gente hospitalizada en sillas en el Hospital Sotero del Río, uno habla de otra manera sobre las desigualdades en salud. Uno tiene que estar ahí. La cabeza piensa dónde están los pies también en salud. Y ese es el compromiso que yo asumo con ustedes.